El entrenador del fútbol. Bueno. Listo, profe. Arrancamos. Muy bien. Entonces, quienes están organizando este evento es el Grupo Sports Mundial del Magisteril del Molina Vivas de Colombia con el apoyo de Grupo Bienestar y Chasqui Urcu del Magister Richard Salazar desde Ecuador. Sport Group Colombia del Magister Rolando Sarmiento también se encuentra apoyando este evento. G11 Team de San Luis, Argentina con el licenciado Juan Amado Garro. Equipo de Orientación Sabanilla Costa Rica Montes de Oca Equipo de Orientación Deportiva Le solicito a todos que por favor mantengan sus micrófonos silenciados así no interferimos durante toda la conferencia con quienes están ministrando. Muchas gracias. Cross Training RF Programa y Sistema de Formación Actividad Físico-Corporal Entrenamiento Mixto-Cruzado José Río Bueno es el CEO Colegio Profesional de Educación Física Recreación, Deporte y Salud Cope Fredes del Doctor Eduardo Hernández Martínez Presidente de dicho colegio Jorge Suárez Médico y Licenciado en Educación Física Medicina al Servicio del Deporte Valoración Médica General con énfasis deportivo Asesoría en Planes de Entrenamiento para Poblaciones Especiales Acompañamiento de Programas de Ejercicio con Población Especial Tutorías Ponencias Virtuales y Presenciales en Ciencias del Deporte y la Salud Uno más de nuestros apoyadores Organización del Maestro Miguel Ángel Ojeda Carrasco de México Mercedes Villar desde Paraguay Gerente Deportivo Deportivo Docente de Deportes Inclusivos Universitaria Discapacidad Centro de Investigación Multidisciplinario y Estudios en Ciencias del Deporte Rodrigo Sobarzo Chile director de este Centro de Investigación y Especialista en Deportes Adaptados Homero Suárez Áviles de México Licenciado en Educación Física Maestría en Cultura Física Maestría en Educación y actualmente estudiando el Doctorado de Cultura Física Delegado Regional Número 4 Centro de Investigación Sport and Fies Britain Design Fundación para la Investigación y Asesoría en Deporte Educación y Tiempo Libre del Doctor Carlos Eduardo Vargas Olarte Director Alberto Perdomo Perdomo desde Colombia con Balón Latino Gestión Integral del Fútbol Seguimos con Aline Cusey Cusey Comunidad de Aprendizaje Buen Vivir es una agrupación de docentes de Educación Física y otras áreas afines liderado por la doctora Florabel Llantoy de Quispe Perú Red de Docentes Investigadores Nodo Actividad Física y Cuerpo del Magister Germán Preciado Mora Bogotá Colombia Experience con una empresa Experience Soccer Spain dedicada a la organización de tours exclusivas de fútbol en España Francia y Portugal Luis Eduardo Jiménez Distribuidor de videos de entrenamiento y deportes Arcopref Asociación Red Colombiana de Profesores de Educación Física Recreación y Deporte del Magister Abelardo San Clemente Presidente Nacional Soda Sport Director Ricardo Acuña desde Argentina Deporte y Actividades Alternativas Víctor Mendoza Director General del CONAE México Colegio Nacional de Entrenadores Deportivos Redes Sport de Ángelo Rodolfo González Reyes desde Perú Director Técnico Empresario Deportivo y Coach ACIEF Asociación Científica Internacional de Educación Física con el Profesor Nicolás Guarnizo Carvallo desde Colombia Academia Profis Capacitaciones Online desde San Rafael Mendoza Argentina Tropical Spa Eventos Directora Samili Martínez Mujer Emprendedora de Cali Colombia Inder Molina Vivas Licenciada Educación Física y Salud y estos son todos nuestros patrocinadores y apoyadores para las conferencias del día de hoy ahora vamos a presentar la hoja de vida de nuestro expositor dame un momento que voy a cerrar los micrófonos listo listo ya cerré todos los micrófonos solamente tiene autorización tú y el profe vamos a arrancar otra vez muy bien y nuestro expositor del día de hoy es desde Colombia Milton Correa Viloria desde 1987 a 1992 cursó el pregrado universitario en la licenciatura en cultura física en el Instituto Superior de Culturas Físicas en la Habana Cuba tiene un título en optimización del entrenamiento del levantamiento de pesas por medios automatizados su tutor fue Guillermo Alfredo Herrera Corzo becario del Instituto Superior de Cultura Física de 1997 a 1999 realizó una especialización en pedagogía en pedagogía y didáctica en entrenamiento deportivo con una carga horaria de 1220 horas en la Escuela Nacional del Deporte de Colombia el título de elaboración de tablas propias de clasificación sistema computarizado año de finalización en el 1999 y su tutor fue Esnel González Hernández gerente en empresa Micovi Sports Technology desde 2015 hasta la presente metodólogo Instituto Departamental de Deportes y Recreación y Darbol y del Instituto Distral de la Recreación y del Deporte de Bogotá fue responsable del Sistema Único de Información Deportivo de Bogotá y pertenece a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas FCLP Sus áreas de actuación son la educación física el deporte de altos logros estadística fundamentos de la estadística planeamiento y evaluación educacional evaluación de sistemas instituciones y planes y programas educacionales metodología y técnicas de la comunicación de la computación banco de datos no consigo leer lo que hice más abajo esto mi profe para que le dé el paso al expositor le damos la bienvenida oficialmente a Milton Correa Viloria para su ponencia del día de hoy buenas tardes espera un momentico para hacer la presentación ya están viendo la presentación perfectamente bueno me da un placer tener la oportunidad de compartir esta experiencia más de lo que he venido desarrollando con la empresa mi cobia es por tecnología mi objetivo es darle soluciones tecnológicas al deporte y quiero plantearle o mostrarles no me está dejando avanzar qué pasa bueno en primer lugar les estoy presentando unas fotos de la NASA en los años 60 aunque alguna de las fotos es de una película que se trataba de Katherine Johnson que fue una negra mujer científica que tuvo la oportunidad de trabajar en la NASA pero en la época que nació o que estuvo trabajando había discriminación racial y además de ser mujer sin embargo por sus grandes conocimientos en la física en las matemáticas los astronautas las requerían para que hicieron los cálculos debido a que apenas había las primeras incipiencias de los computadores los astronautas desconfiaban de los cálculos los computadores creo que no está corriendo la diapositiva estamos en la primera diapositiva estoy en la primera nada más si está ahí en la primera si ok habían varias manos levantadas me imagino que era por eso Katherine Johnson era la que tenía esa responsabilidad y si ustedes están viendo el tamaño del tablero que se tenían que montar en escaleras para hacer esos cálculos matemáticos eso es la máxima agencia de investigación del mundo que hacían los cálculos manuales si era la máxima agencia de investigación del mundo que hacía cálculos manuales la pregunta es cómo eran los cálculos en el deporte cuando nosotros decimos que los padres de la teoría del entrenamiento deportivo dan sus inicios fuertes en la década de los 50 yo creo que también tenían que hacerse los cálculos manuales después vemos unas fotos a la derecha en la actualidad de lo que es también la parte espacial pero sobre todo quiero que vean la imagen de los más uno de los hombres que más aporte últimamente le está haciendo a la ciencia este tiene varias empresas es uno de los mayores aportantes de Tesla si ustedes conocen los carros eléctricos él tiene una empresa de inteligencia artificial además la empresa Space es que le vende servicios a la NASA le lleva le transporta cosas a la NASA como satélites y podemos comparar las diferencias de la actualidad de lo que se hacen con el desarrollo tecnológico y lo que se hacía en los años 60 pero mi mayor inquietud y creo que la de todos ustedes es en qué avanzado con el desarrollo tecnológico del deporte esa inquietud creo que la podemos ir resolviendo acá ahora vemos en las imágenes de la izquierda la diapositiva no se está moviendo estamos en cuál en la primerita la primera cuando usted dice mi cobia es por mi entonces entonces si tienen la razón yo no sé si parece ahí vuelve a salir y vuelve a entrar allá bueno déjame dejar de compartir y otra vez ahora sí se está moviendo están viendo la ahora sí se está moviendo ya bueno las primeras fotos son de de la nasa y la segunda es lo que estamos en la actualidad de de la ciencia e inclusive aquí hay una foto de una colombiana que que trabaja en la nasa y quería presentarle el contraste de lo que era el desarrollo tecnológico en los 60 y la actualidad sobre todo presentándole a los más que es la persona que más me impacta porque son pocos los países del mundo que han mandado naves espaciales y él con su empresa lo ha hecho ahora quiero presentarles unas fotos donde vemos la unidad fundamental como es la célula tanto de vegetal como de animales pero también les presento el átomo que también es la unidad fundamental de los elementos de la naturaleza y la información que se da en la informática la tenemos a través de los bits y algo que podemos fundamentar que todas las ciencias que existen en la actualidad requieren de patrones para explicarme un poco mejor los psicólogos para ver el comportamiento del ser humano necesita de patrones los sociólogos para estudiar el comportamiento de la sociedad necesita de patrones la física se basa en patrones la química se basa en patrones la música se basa en patrones inclusive hasta la literatura tiene sus patrones y me surge una inquietud cuando les estuve diciendo que la teoría del entrenamiento nace en los años cincuenta desde el macro pero yo como docente que fui durante 15 años de teoría y metodología del entrenamiento deportivo empecé a tener muchas inquietudes sobre los modelos de planificación tradicional porque no podía entender cómo encontrar patrones desde el macro ciclo como estudiante también que fui de ingeniería civil sé que el ingeniero utiliza unidad patrón para todo y entonces no podía encontrar los patrones en el deporte y duré aproximadamente unos 25 años buscando los patrones y no los encontraba otra algo que me impactó fue como estudiante de deportes en Cuba y sobre todo en el levantamiento de pesa Cuba era la potencia número uno de América en ese deporte cuando termino la carrera o estoy casi terminando me doy cuenta que acá en Colombia estaba un entrenador búlgaro y sus resultados en el levantamiento de pesa empezó a posicionar a Colombia casi nivelando a Cuba yo no podía entender cómo en tan poco tiempo Colombia estaba alcanzando a Cuba en levantamiento de pesa y voy a confesarle una especulación que yo hice estaba casi convencido que a los colombianos le estaban dando doping para que esos resultados se estuvieran incrementando de esa forma vertigenosa era el profesor gancho un profesor búlgaro y tuve la fortuna que cuando termino voy directamente a trabajar a Cali en la Escuela Nacional del Deporte y en pocos tiempos estaba también vinculado a la Federación Colombiana levantamiento de pesa y me di cuenta que no había doping dentro de la federación pero ya Colombia estaba posesionada como el número uno en América en el levantamiento de pesa pero lo más extraordinario para mí era que no podía entender esos modelos de planificación que utilizaba el profesor gancho a pesar que duré cinco años estudiando el levantamiento de pesa ese fue el deporte que vi 10 metros de levantamiento de pesa y no podía entender nada del modelo que él utilizaba aunque tuve muchas charlas con el profesor gancho no sé si el problema era del idioma que no le podía entender porque los modelos que yo aprendí a planificar e inclusive mi tesis de de grado fue un modelo de planificación un software que estuve desarrollando para levantamiento de pesa y lo que él hacía era totalmente diferente el profesor gancho se va del país quedan unos entrenadores colombianos también les digo la primera medalla de oro olímpica de colombia la obtiene el profesor gancho con Marisabel Urrutia hoy la ministra de deportes de colombia quedaron unos entrenadores colombianos y el nivel de las pesas colombianos no bajó sino siguieron obteniendo los mejores resultados todavía siguen posesionadas como los número unos de América y lo único que pude fue pedirle un cuaderno de lo que hacía en el día a día el profesor Osvaldo Pinilla en ese entonces el entrenador nacional y a través de esa información yo vacié toda la información que tenía en Excel y comencé a jugar con las matemáticas gracias gracias a que domino bastante las matemáticas y además trabajo bastante bien en el Excel y allí fue que vine a comprobar que para poder trabajar de una forma diferente y contemporánea necesitaba unos patrones así como todas las ciencias del mundo trabajan desde los patrones y como le estoy mostrando aquí la célula el átomo y el bit que son las unidades mínimas básicas funcionales tanto es así que el átomo en sus divisiones como son una de las partículas del átomo son los quarts y ya se están dando explicaciones sobre el universo a través de los quarts entonces me di me di cuenta que el entrenamiento deportivo todos los patrones se encuentran también en la unidad mínima básica y la unidad mínima básica se llama el ejercicio físico desde el macrociclo es imposible encontrar unidades patrones gracias a ese cuaderno que obtuve el profesor Osvaldo Pinilla de un deportista levantamiento de pesas que había quedado campeón panamericano pude darme cuenta dónde estaban esos patrones en los ejercicios de levantamiento de pesas que era mi objetivo en ese entonces pero llego me retiro de la escuela nacional de deporte me voy a trabajar a bogotá y era recopilador estadístico de todas las disciplinas deportivas es decir todos los metodólogos a mí me entregaban información y ya dudaba de muchos de los modelos que se estaban desarrollando a nivel nacional salgo de bogotá para ser metodólogo de todas las disciplinas deportivas en el departamento de bolívar en colombia acá en cuya capital es cartagena de indias y ya tenía muchas inquietudes totalmente diferentes y le dije a los entrenadores que no iba a pedir ningún plan de entrenamiento sino que yo estaba trabajando bajo otros criterios bajo otros modelos que si querían trabajar conmigo y sobre todo empecé con los deportes de combate porque era mi mayor inquietud de cómo evaluar la calidad de los ejercicios técnicos y tácticos en los deportes de combate debido que a los deportes de tiempo y marca es lo más fácil porque es fácil de medir porque hay datos que reflejan tanto la calidad como la cantidad de lo que se hace en esas disciplinas deportivas pero en los deportes de combate y los juegos deportivos no tenía explicación me le acerco a un entrenador de voleibol y le pregunto que cómo evaluaba la calidad de los ejercicios técnicos y tácticos en voleibol y me dijo que no sabía pero lo más extraordinario es que este entrenador llega al departamento de Bolívar donde no había tradición del voleibol femenino y en cuatro años él posesiona el voleibol femenino de Bolívar llevándolo a lo más alto del país tanto es así que durante cinco años no perdió un set le ganó tres veces a quien era el campeón nacional como era el departamento del valle tres veces en el mismo valle y fuera de eso el mayor número de deportistas que conformaban conforman todavía la selección colombia son de Bolívar hechas por él y este profesor me dice que no sabía cómo evaluar la calidad de lo técnico y lo táctico no quiere decir que él no 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 lo veía él sí lo veía y lo corregía pero no tenía un patrón para evaluar yo le dije que tenía la idea cómo hacerlo que si quería trabajar conmigo y me dijo que sí y yo imitando a la industria del mundo porque la la industria es la que utiliza los patrones empezamos a construir unos protocolos como lo hace la industria nosotros vinimos a a conocer los patrones gracias al COVID el COVID fue que nos empezó a hablar de los patrones de bioseguridad y de allí nos familiarizamos pero ya nosotros veníamos trabajando con protocolos que empezamos a implementar en el deporte pero posteriormente me di cuenta que en el sistema educativo utilizaban unos protocolos que le llamaban rúbrica y me pareció más interesante hablar del término rúbrica porque lo más parecido al deporte es el sistema educativo y desde ese entonces le hemos llamado rúbrica a nuestros protocolos que nos permiten evaluar todos los aspectos técnicos y tácticos que se dan en cada ejercicio de estas disciplinas deportivas y lo que hemos podido trabajar con la metodología ágil de mi COVID es por cada ejercicio que se da en cualquier disciplina deportiva le hemos construido sus respectivos patrones el sistema educativo habla de unos estándares de aprendizaje y por cada uno de los niveles de 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 la formación se le va viendo el desempeño de los estudiantes nosotros también empezamos a hablar del desempeño del deportista en cada uno de los ejercicios trabajando bajo el criterio de esta metodología tuve la oportunidad de reunirme también con la esposa del entrenador que me dio el cuaderno de pesa ella estaba está haciendo un doctorado en educación y me empezó a hablar que habían unas metodologías nuevas que se estaban incorporando en el sistema educativo y me habló de las metodologías ágiles en ese momento decir le dije que no sabía de qué me estaba hablando pero ese mismo día me fui a investigar sobre esas metodologías ágiles y efectivamente me di cuenta que los ingenieros desarrolladores de software tenían inquietudes también en sus procesos de planificación y en el 2001 se reúnen en Estados Unidos y crean sus metodologías ágiles donde ya sus productos y sus servicios los podían desarrollar en unos tiempos mucho más cortos aunque sus proyectos duraran años ellos tomaron la decisión que máximo en una o a cuatro semanas tenían que hacer entrega funcional de sus productos me interesó esos planteamientos de metodologías ágiles y de allí es donde surge el nombre de metodología ágil de mi COVID y tomando los patrones como ven aquí el símbolo de todas las ciencias que existen todas estas ciencias se basan en criterios de indicadores estándar de calidad y ¿profe? ¿sí? ¿profe? para recordarle que quedan 15 minutos ¿profe? y de allí veo que no es la excepción para el deporte la industria del mundo parte de una premisa todo lo que se hace se puede medir solo si se mide se puede controlar y evaluar solo si se controla y evalúa se puede dirigir solo si se dirige se puede mejorar entonces si esa premisa está en la industria en el deporte todo lo que haga el entrenador tiene que ser medido y por tal razón la empresa mi cove es por tecnología se propone en tres años ser la empresa líder que ofrece tecnología información y comunicaciones TIP presentando productos y servicios para el monitoreo de control y evaluación en el área del deporte este es el modelo de negocio de esta metodología presentar monitoreo de control y evaluación por cada ejercicio que se haga dentro de cualquier disciplina deportiva y para ello hemos estructurado que en cada ejercicio que es donde nosotros damos el estímulo al deportista para transformar esos órganos o sistemas del organismo del deportista pero también nosotros tenemos que hacer como hace la industria tener los criterios indicadores estándar de calidad para poder hacer ese monitoreo de control y evaluación en todos los ejercicios que el entrenador programa o que el deportista ejecuta a través de los KPI los KPI son los indicadores clave de gestión pero también estamos en la capacidad de evaluar con los OKR en los desempeños del deportista los OKR los sacaron en Google que son los objetivos claves de rendimiento y nosotros para ello hemos hablado que los componentes del estímulo tienen son seis de los cuales tres son los principales y para ellos nosotros hablamos de la actividad que es lo que se requiere en lo que se va a realizar la cantidad de lo que se vaya a realizar la calidad de eso que se esté desarrollando pero hablamos de una calidad promedio lastimosamente no hay todo el tiempo para explicar que viene siendo esa calidad promedio pero es una función matemática que se utiliza en todas las ciencias del mundo calculan la calidad promedio y hay otros componentes complementarios que lo utilizan la gran mayoría de los entrenadores como es la pausa la frecuencia y la duración y eso es lo que el entrenador tiene que estar programando pero también tiene que estar controlando y evaluando ya llámese en lo que programa como en lo que ejecuta el deportista y posteriormente nosotros vamos haciéndole también el monitoreo del desempeño de los deportistas aquí hago el planteamiento de todo ese diseño a través de este objetivo tengo el modelo que presento para los ejercicios de levantamiento de pesas cuáles son esos promedios ponderados que utilizo los la cantidad en cada uno de los ejercicios y así también lo tenemos para ejercicios de carrera de resistencia en este caso el ejemplo lo tenemos para actividad subacuática que aquí se encuentra el entrenador nacional que más medallas mundiales le ha dado Colombia en actividad subacuática con él hemos construido esas unidades patrones de los ejercicios de carreras con el entrenador nacional de gimnasia que también debe estar aquí presente hemos construido las rúbricas de cada uno de los ejercicios técnicos de gimnasia con otro entrenador de tecondo hemos construido las rúbricas de los ejercicios técnicos y tácticos en tecondo y con un entrenador de tiro con arco hemos construido las unidades patrones de los ejercicios de precisión cuando se tiene esos patrones ya estamos en capacidad de hacer monitoreo de forma gráfica y numérica desde cualquier disciplina deportiva desde cualquier ejercicio todo esto sale automático basado en los patrones que nosotros dispongamos aquí les estoy presentando la experiencia que he tenido con varios entrenadores si ustedes escuchan les digo Ubaldo Duany Lebecker para muchos no saben quién es él pero si les digo Caterina Ibargüen van a saber que este fue el entrenador que llevó dos veces al podio olímpico a Caterina Ibargüen y está trabajando con la metodología ágil de mi COVID para las pruebas de salto del atletismo aquí tenemos en taekwondo al profesor Álvaro Vidal que fue el entrenador que le dio la primera medalla olímpica en taekwondo a Colombia y él ha construido las rúbricas técnicas y tácticas en taekwondo el profesor Fabio Delgado fue el que también ha construido las rúbricas de de carreras en natación con aletas pero también hemos construido los patrones en los ejercicios de carrera tanto en calidad como cantidad el profesor Jairo Ruiz en gimnasia el que ha obtenido los máximos logros también para Colombia y ha creado nuevos ejercicios en la gimnasia es el que ha construido las rúbricas para evaluar los ejercicios técnicos en gimnasia el profesor Andrés Mesa fue el entrenador que les he dicho que empezó conmigo construyendo los protocolos que posteriormente les llamamos rúbricas fue a través del apoyo de este profesor que en estos momentos se encuentra en otra región del país y empezó nuevamente a dar resultados empezando con niñas desde las categorías menores y muy pronto estoy seguro que lo vamos a ver conquistando nuevamente las categorías mayores el profesor mariano espinal es un entrenador de gimnasia también muy inteligente que vive en Jalisco México y se ha apropiado de la metodología ágil de mi COVID lo mismo que el profesor Jairo ya está construido más de 150 rúbricas para evaluar los ejercicios técnicos de gimnasia la profesora Vilma Romero de natación artística también está construyendo las rúbricas de gimnasia perdón de de natación artística Eduard Ramírez ha construido también todos los ejercicios de tiro con arco y las rúbricas para muchos ejercicios que él utiliza en tiro con arco y aquí también se encuentra presente una de las personas que considero vital que me ha apoyado en el proceso conceptual de la metodología pero su especialidad es la dermatogrifia que es a través de las huellas dactilar y ojalá algún día también lo inviten a que dé una conferencia para que conozcan más sobre la dermatogrifia William Correa una persona una persona que es valiosa para nuestro sistema deportivo muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir las experiencias que digo gracias al COVID esta metodología se ha desarrollado porque si no hubiese sido por el COVID mi COVID no hubiese sido visualizado porque tuve la oportunidad durante nueve meses tener un grupo de entrenadores a nivel nacional de Colombia que me dieran la oportunidad que utilizaran esta metodología en sus disciplinas deportivas muchas gracias muchas gracias a usted querido maestro y habilitamos el espacio para dos preguntas por cuestiones de tiempo solamente dos entonces quien tenga alguna pregunta algo que quiera comentar le solicitamos que por favor levanten la mano y bueno y a partir de ahí haremos las preguntas creo que hay una pregunta en el chat la puedes hacer mi profe si acabo de verla dice todo tiene que ser medible para poder controlar preguntan por aquí por supuesto si tú no mides no puedes controlar ni evaluar todas las ciencias del mundo sobre todo la física que es la ciencia madre que se ha apoyado para respaldar el resto de ciencias que necesitan evaluar y controlar lo que se hace se necesita de patrones y esos patrones y esos patrones son los que nos permiten medir por ejemplo los franceses que fueron los responsables de crear el sistema a nivel universal del metro del kilogramo del segundo aunque ellos no fueron los creadores de esas unidades pero ellos fueron los que como país los primeros que lo utilizaron y después se creó una organización internacional de las pesas y medidas y la industria es la que más se ha apropiado de medir las cosas muchas veces nosotros nos hemos basado en la subjetividad pero la subjetividad es personal nosotros tenemos que estandarizar las cosas por eso también se creó otra organización a nivel internacional como la ISO que nos nos permite estandarizar las cosas maestro tenemos dos preguntas más y en realidad se relacionan bastante así que las voy a hacer a las dos juntas para que las pueda responder de forma breve y concisa si dice si la rúbrica es una descripción del paso a paso de la técnica esa es la primera pregunta y la segunda cada cuánto tiempo recomienda evaluar a jóvenes y niños bueno bien la rúbrica para los ejercicios técnicos los entrenadores expertos o las condiciones que he puesto dentro de la metodología ágil de mi COVID quienes pueden construir rúbricas las pueden construir entrenadores que tengan gran conocimiento teórico sobre su deporte y gran experiencia práctica sobre su deporte entonces para los ejercicios técnicos así como en la enseñanza la dividimos en fase también para la evaluación se divide en cada una de las fases en que se descomponga el ejercicio pero también hay una fórmula que le he puesto el nombre de ICM que es el indicador de calidad mi COVID nos puede sintetizar esa evaluación que se hizo por fases nos da una calificación integral bueno para responder la segunda pregunta la metodología ágil de mi COVID evalúa todos los días cada ejercicio que se va haciendo en el entrenamiento no necesitamos esperar el final de un periodo largo para evaluar acá esta metodología evalúa todos los días cada ejercicio que se va haciendo muy bien muchas gracias maestro hay dos dos preguntas acá Andrés lamento decirte que hoy no nos da el tiempo para poder mostrar una rúbrica de un gesto técnico específico no sé si el maestro tiene lo dejo por Hilder por la cuestión de tiempo recuerde que todavía tenemos la entrega de certificado y el inicio de la siguiente conferencia entonces si el maestro Hilder me da el ok la mostramos dale el ok bien entonces sí mientras usted maestro Milton coloca ahí la en pantalla compartida respondo la otra pregunta me voy a tomar el atrevimiento en realidad y nos preguntaron por qué las capacitaciones presenciales de entrenadores se realizan únicamente en ciudades grandes sino en centros poblados y no sé en el caso de usted profesor Milton pero en términos generales queridos colegas esto se hace por una cuestión de traslados y de la cantidad de personas que se pueden concentrar en un mismo lugar para realizar una capacitación de forma presencial entonces a veces es mucho más costoso y más dificultoso ir a centros poblados porque por lo general serán mucha menor la cantidad de personas que participen de una capacitación entonces ténganlo en cuenta para que ustedes puedan estar también en contacto con otros profesores de grandes ciudades para que puedan estar atentos a capacitaciones presenciales que lleguen que sean de su interés bueno allí están viendo la rúbrica que construyó el profesor Jairo Ruiz de gimnasia artística masculina se les explico en forma breve están viendo la foto o la la gráfica de un ejercicio llamado Casina este ejercicio bueno no es el profesor la federación internacional de gimnasia descompone el ejercicio en cuatro partes la primera parte le llaman ascenso que vienen siendo estas dos primeras figuras que vemos después habla del mortal que viene siendo esta parte que viene siendo un giro en su eje transversal después viene el giro que viene siendo otro giro en extensión longitudinal y el cuarto es el agarre que es cuando la persona está en la barra tanto el mortal como el giro lo hace en el aire pero vuelve a tomar la barra y es lo que le llama el agarre entonces en primer lugar hay una descripción del ejercicio las fases o indicadores el ascenso yo le enseñé a cada uno de los entrenadores que trabaja con rúbrica que haga una breve descripción en qué consiste cada uno de esos indicadores o fases entonces aquí vemos la descripción del ascenso la descripción del mortal el giro y el agarre después le solicité que diera cinco niveles de calificación la ejecución correcta o perfecta que es la calificación de cinco y la calificación con todos los errores o todas las deficiencias es la calificación de uno primero se construye el cinco después la calificación de uno después una calificación intermedia de tres y y termina haciendo las calificaciones de dos y cuatro esto como les he dicho los construyen los expertos del deporte pero ¿quién puede ya evaluar con la rúbrica? les digo que en estos momentos los alumnos del profesor Jairo Ruiz ellos ya se pueden auto evaluar con la rúbrica que creó el profesor Jairo Ruiz entonces el ejemplo de cómo se califica con la rúbrica aquí estamos mostrándole que un alumno del más avanzado que ha tenido lo evaluó y Josimar Calvo y en este ejercicio tenía la calificación de cinco en el ascenso cuatro en mortal cuatro en giro y cuatro en en agarre pero previamente le dije al profesor al que construye la rúbrica a cada indicador le tiene que dar unos valores porcentuales de cero a cien esos valores los construyen los expertos en dependencia del aporte o de la complejidad que tenga el ejercicio y y él con la ayuda de árbitros internacionales de gimnasia dijo que el ascenso tiene un valor de cuarenta y cinco el mortal noventa el giro noventa y el agarre setenta y cinco con estos porcentajes yo los convierto en porcentajes ponderados y es la siguiente diapositiva donde sumo todos los porcentajes como ustedes habían visto que decía cuarenta y cinco noventa más noventa más setenta y cinco eso da el trescientos por ciento haciendo una regla de tres ya el cuarenta y cinco se se transforma en cuarenta en quince el noventa en treinta y el setenta y cinco en veinticinco si ustedes suman esos cuatro porcentajes le va a dar un cien por ciento y lo que ven acá son las calificaciones de cinco cuatro cuatro y cuatro y después tomando los porcentajes ponderados de quince por cinco más treinta por cuatro treinta por cuatro más veinticinco por cuatro nos da la calificación del indicador de calidad mi COVID que es la primera vez que el profesor Jairo Ruiz ve una calificación hecha por él y no por un juez de un ejercicio eminentemente cualitativo y además pudo ver la gráfica del ejercicio y a partir de allí el profesor ya sabe directamente dónde trabajarle cómo mejorar esa calificación de su deportista de un ejercicio cualitativo como es casina lo mismo lo está haciendo el profesor Álvaro Vidal de Tecondo y en estos momentos estamos trabajando con otros entrenadores de fútbol que ya estamos construyendo rúbricas para evaluar la competición en fútbol de acciones tácticas en fútbol muchísimas gracias mi profe por cuestiones de tiempo mi profe muchísimas gracias mi profe Evelyn por favor vamos a entregar el certificado primero un fuerte aplauso por favor que se escuche el aplauso porque fue fenomenal nos falta tiempo nos falta tiempo nos falta tiempo bueno vamos a entregar la certificación a nuestro querido profe Milton así es muy bien grupo bienestar G11 Team San Luis grupo sports mundial y sport grupo colombia confieren la presente constancia a el maestro Milton Correa Viloria por su magistral participación como ponente en el ciclo de conferencias de sport mundial con el tema monitoreo de lo programado mediante el control y la evaluación desde cada ejercicio de las diferentes disciplinas deportivas dada por medios virtuales el día sábado 26 de noviembre del año 2022 muchísimas muchísimas gracias fuerte aplauso por favor vamos a dar esta pequeña despedida de nuestro queridísimo Milton por favor un saludo de despedida mi profe Milton bueno muchas gracias Hilder por la oportunidad de que me han dado para poder compartir y ya puedan conocer que existe una nueva metodología que se ha puesto en práctica inclusive el profesor Jairo Ruiz la semana pasada defendió su título de maestría basado en esta metodología en la rúbrica en gimnasia bueno mi profe Belin vamos voy a en este momento voy a terminar la grabación enorme agradecimiento mi profe Belin muchísimas gracias espero contar para la siguiente que sigue ahorita porque la dama que estaba me informó que lamentablemente su mami la abuelita la tiene en el hospital entonces no puede llegar entonces vamos a dar cinco minutos de espera para la siguiente conferencia pueden ir a tomar agüita porque hoy esto es bastante largo a las seis y diez damos inicio a la segunda conferencia muchísimas gracias Dios les bendiga